Vamos a ver el vídeo de Raúl Capín. Raúl Capín, fotoperiodista y colaborador del periódico Mundo Obrero. Ha sido juzgado este año 2016 por los hechos ocurridos en la marea ciudadana el 23 de febrero de 2013. La policía acusa a Raúl de haber agredido a un agente mientras lo fotografiaba durante una detención. No hay parte de lesiones, pero sí unas imágenes de las que habría que deducir esa agresión. Ahora han pedido dos años de cárcel para él y está a la espera de sentencia. Quizás lo más llamativo de este asunto sea que Raúl fue detenido tres meses después de los hechos, en su propia casa por agentes de policía encapuchados y custodiado en dependencias policiales durante 24 horas.